Traigo alegría en el alma Y dicha en el corazón Porque hoy supe una noticia Que me llenó de emoción Dentro de poquitos meses Algo grande pasará Porque un hermoso heredero Llegará a alegrar el hogar Diosito te doy las gracias Por concederme el deseo Que me permitan de crecer Con un hermoso heredero A mis hijos les doy gracias Porque son lo que más quiero Aunque es en torre bonito También se me chine el cuero Porque dentro de poquito Yo ya voy a ser abuelo Y eso solo significa Que mi tiempo se está yendo Yo cito perdón te pido Porque no he sido hombre bueno He tenido mis errores Pero no te pido por ellos A mis padres les doy gracias Por concederme la vida No sé cómo agradecerles Toda esta gran alegría Cantando ya me despido Me voy rogándole al cielo Que Diosito le conceda Larga vida al heredero Gracias por ver el video